Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo platino, otro miércoles más Hoy estamos con Horizon Forbidden West, un juego que me ha encantado, brillante, vale Lo único que tengo que decir, que la verdad me da mucha pena, es que cuando yo lo jugué, elegí el modo rendimiento del juego Y la verdad que el modo rendimiento se veía horrorosamente mal, vale La calidad 4K del juego era precioso, pero es que iba a unos 30 frames un poco... No sé, era muy torpón el juego, la verdad, en cuanto a rendimiento Entonces lo jugué en modo rendimiento para que tuviese 60 frames y jugué con bastante eso, se veía bastante borroso y tal Lo que pasa es que más adelante sacaron un parche, hace una semana o dos, que ha solucionado eso y han sacado como el modo rendimiento Pero que casi se ve igual que 4K, entonces ahora es una maravilla jugarlo, pero en su día lo tuve que jugar yo con ese borrosillo que se veía Que podría haberlo disfrutado mucho más porque se ve mucho más bonito en la versión 4K o esa versión nueva de rendimiento Entonces bueno, aquí tengo un trofeo que os he puesto aquí el trofeo porque quería advertiros por si os pasa a vosotros, vale Aquí pone, has mejorado la bolsa de comida, la bolsa de pociones, la bolsa de recursos Y mucha gente verá que no le salta este trofeo Resulta que es porque la bolsa de comida, vale, la bolsa de comida no se mejora donde las bolsas, las otras bolsas Se mejora en donde se cocina, vale Entonces tenéis que ir pues a cualquier sitio de estos de cocinar, porque es que yo no he cocinado nada de esto en todo el juego, vale Y aquí veréis en donde compra, bueno, ahí estoy comprando, un segundito Vale, aquí tenemos todas las bolsas, como veis, subimos estas de nivel, estas que me faltaban Ah, estas no eran, ahí está, bolsa de comida Vale, entonces en el banco de trabajo, vale, bueno, no sé cómo era Me parece que en algunos bancos de trabajo no había esta bolsa y otros sí o algo así Entonces, si veis que algunos bancos de trabajo no tienen la bolsa de comida Que sepáis que, eso, tenéis que ir específicamente a algunos lugares en concreto Yo fui aquí a este lugar, vale, no quiero desvelar cuál es el lugar Pero bueno, que sepáis que ahí, si os acercáis a esta mesa Podéis comprar la bolsa de comida, vale Que no me salía por ningún lado y al final me salió aquí, vale Entonces nada, cuando sale esto, pues ahí están todos estos mejorados Y todos los trofeos conseguidos, vale Un nombre un poco chungo para un trofeo platino Podrían poner otra cosa, pero bueno, ahí están todos los trofeos Pues trofeo número 116 Ahí está, número platino número 116 Bastante guay, un juego que me ha encantado Juegazo, os recomiendo muchísimo Y nada, si os ha gustado, un like que agradecería muchísimo Pues si podéis compartir también Y nos vemos en un siguiente vídeo La siguiente semana, con el último trofeo platino que tengo guardado ya Así que a partir de ahora, pues los trofeos que voy sacando subiré Pero no sean semanales, ni mucho menos, vale Así que nada, ahí podemos comprobar que es el número 116 Así que nada, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!